eeeh ¿Qué? Pasechavlarí, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de LS de Spectres y vamos a continuar, estamos en el mercado de verano de la tercera temporada, ya sabeis la comenzamos en, en el anterior episodio y bueno pues hemos empezado ya a vender a algunos jugadores del filial eh vale, mmmm, ha habido algún golpe, sí, por ahí seguramente corte porque es que se me ha ido la señal tío, me vas a empezar 20 segundos de vídeo y se va la señal, mmmm, increíble Bueno, lo que decía, que estamos ya en la tercera temporada Han empezado a llegar ofertas, por fin Hemos recibido ya algunas ofertas por jugadores del equipo Como estáis viendo por aquí Y también por jugadores que hemos subido del filial Hemos vendido ya, de hecho, a uno Puede ser, puede ser, yo diría que sí Que hemos vendido a un jugador, creo que no sale aquí, ¿no? No, aquí no sale Hemos vendido a Suárez, el portero Y además hemos cedido a Mancilla También tenemos ahí a Bruno Cuesta, que está a punto de irse Pues al Zaragoza o al Córdoba, creo que es Así que nada, tenemos ahí la Supercopa de España Que estáis viendo ya contra el Barça Nos toca jugar la vuelta afuera, cosa que no entiendo Este juego no está bien esto Y Bruno Cuesta, que interrumpe las negociaciones A ver, Bruno Cuesta, tío Hay dos equipos que te quieren Rompe la negociación con el Córdoba Pues espero que se vaya al Zaragoza Sinceramente, espero que se vaya al Zaragoza, porque ya me dirás Jugamos contra el Barça Yuri no está, voy a quitarlo, porque si no me va a poner aquí Al medio centro defensivo y no tengo ganas Vamos a poner a Andrade Que es el tercer centrocampista, digamos Y vamos A por el Barça, partido de ida en casa Cosa que no es así, ¿vale? Cosa que esto no debería ser así ¿Vale? Está mal hecho El campeón de liga juega la vuelta en casa Pero como yo he ganado la liga y la copa Pues se raya el juego Se raya el juego, tío Se raya el juego y pasa esto Lorca Barça Vamos allá Partido de ida en casa La mela ha lesionado a los dos minutos Partido de ida en casa Marca Alejandro Vázquez Ahí está Nuestro primer gol oficial de la temporada Y al Barça Y en la Supercopa de España Empata Suárez Suárez, te podías ahorrar ese gol Óscar Parra hace el segundo Óscar Parra hace el segundo Suárez, te podías ahorrar ese gol Dos a uno de momento Alejandro Vázquez que vuelve a marcar Hace el tercero Hace el tercero Y el cuarto No, el cuarto no El cuarto no Pero el 3 a uno es bueno El 3 a uno es bueno El Barça ha ido a reírse de mí un poco La mela Paulinho Samper Munir Y mirad el banquillo Con Ter Stegen El dios Manolas Coutinho Messi Pues no sé Han salido a reírse de mí Y les ha salido mal De momento Queda el partido de vuelta Pero de momento Les ha salido mal 3 a uno Vale, el resultado no es malo Para nada Llevamos los goles de ventaja Pero el Barça ha marcado fuera El Barça ha marcado fuera Necesitamos marcar el partido de vuelta Necesitamos marcar el partido de vuelta Porque un 2 a 0 Con un 2 a 0 gana el Barça Bruno Cuesta que se va Finalmente al Zaragoza Vale, mira Por lo menos se ha ido El Córdoba creo que pagaba un poco más Pero mira Se ha ido Lo importante era sacarlo Y lo hemos sacado Vale Pues ahora nos vamos a enfrentar al Barça El partido de vuelta del Camp Nou Cosa que como he dicho antes No tiene sentido Porque el campeón de liga juega la vuelta en casa Pero Así es Y Spots Así es FIFA 18 Vamos a ir a ese partido Y como he dicho Nos vale Con no perder por 2 goles Vale En caso de perder 2 a 0 Gana el Barça la Supercopa En caso de perder 3 a 1 Hay prórroga Y acabaría ganando el Barça penaltis Fijo Así que Lo único que no nos vale Bueno, el 4 a 2 Y nos valdría El 4 a 2 Y que nos valdría Bueno El Paris Saint Germain Que quiere pagar 100 millones Por Ripoll Por Martin Ripoll Ahí está Evidentemente vamos a rechazarlo Pero bueno Ahí tenemos el dato Oye Otro equipo que está dispuesto A pagar una millonada Por uno de nosotros Bien Interesante Bastante Bastante Interesante Llega el Barça Llega el partido de vuelta El Camp Nou Y el partido que decide La Supercopa de España Como he dicho antes Nos vale con no perder Por diferencia de 2 Así que marcando un gol Lo tenemos ahí casi hecho Vamos allá tío Juega de Olofeo Ahora por la mela Sigue sin jugar Terespeguen Manolas Coutinho Messi Y otros tantos Y marca Nacho Y marca Nacho Y Alejandro Vázquez Otra vez tío Alejandro Vázquez Cero en esta Supercopa de España Primer título de la temporada Que conseguimos Y Comenzamos bien tío Comenzamos muy bien 3 a 1 Y 0-2 al Barça Si 0-2 Si 0-2 3 a 1 Y 0-2 al Barça No podíamos pedir más 5 a 1 en el global Y me suena eso A la Supercopa de España De la pasada temporada Contra el Madrid Ay 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 Eso dolió eh Eso dolió Esa manita dolió tío Lo dolió Después el Madrid Era lió ¿no? Pero Ha acabado ganando La Champions No Tampoco le vamos a pedir más ¿No? 3 Champions seguidas Pues Pues a ver quién lo consigue Yo creo que ninguno de nosotros Va a volver a ver eso En la historia Jamás tío Jamás Tiene que Tiene que ser Un No sé tío Que Que algún equipo Compre la competición Completamente ¿No? El Barça o algo tío Porque si no No tendría sentido Volver a ver eso No lo vamos a ver No lo vamos a ver Y nosotros podríamos intentarlo aquí No No lo vamos a intentar aquí Porque no nos va a dar tiempo De hacer 6 temporadas Pero Bueno 6 no Tendría que ser 5 ¿no? Porque esta temporada Ya jugamos Champions Podríamos ganarla Hombre No creo que hagamos 5 temporadas Pero Si las Si las Hiciésemos Y ganásemos 3 Champions seguidas Pues sería la hostia Sería la hostia Pero vamos Tenemos un equipo aquí Que es para ganar la Champions 20 veces seguidas La verdad 20 veces tampoco Por edad Pero 10 sí Por edad Nos da para ganar 10 Champions seguidas Con el equipo que tenemos Vamos A seguir avanzando Vamos a seguir esperando ofertas Y si no Pues acabaremos el mercado Comenzará la liga Oye Y seguiremos tan tranquilos ¿No? Es así ¿Qué tenemos ahí? Ese es John Brooks Que fita por el Mónaco Pues muy bien Están Lemar y Mbappé ahí Jugadores que ahora mismo No están en el Mónaco Ninguno de los dos Uno en el PSG Otro en el Atlético de Madrid Y ahí tenemos otra oferta De cesión Por Raúl Álvarez Tío No sé Es que no voy a cederlo Es que tengo 15 jugadores A lo mejor cedibles Y me da una oferta de cesión Por Raúl Álvarez Al que no voy a ceder Me parece correcto Correctísimo Me comentasteis en el anterior episodio De para el año que viene a hacer O poner el equipo a 30 jugadores Problema Que si hasta la tercera temporada No tenemos ofertas Hay 8 jugadores reservas 8 jugadores que no van a tener minutos Que no van a hacer nada Entonces No sé yo Si tuviésemos Una mínima seguridad De que Van a llegar ofertas de cesión Desde el principio A los reservas los cedemos Y tal Pero Sin saber Viendo lo que ha pasado aquí Que hasta la tercera temporada No han empezado a llegar ofertas Pues no sé yo Oferta por Jan M De Laston Villa Que decidme vosotros a mí De dónde saca Laston Villa 92 92.600.000 Para fichar a Jan M Pero menuda locura De 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 Geazar El Mercado Y vamos allá Vamos con nuestro equipo titular Vamos a por la victoria En este partido El cambio Si Claro El cambio ha sido El de Martín Pastora Que sabéis que anda lesionado Marca Y hago aspas Pero que hace aspas En Sevilla Si aspas en Sevilla No funcionó Es una realidad Es que Es que mirad La de cosas que han ocurrido Tío Ha marcado aspas De penalti A los 3 minutos Expulsan a Aljaer Se lesiona a Hugo Mayo Lo cambian Marca guardia al minuto Marca Alejandro Vázquez Vuelve a marcar a Alejandro Vázquez Unify a un penalti, marca Nacho Menuda locura de partido, tío Alejandro Vázquez está teniendo un comienzo espectacular, eh Comienzo espectacular el de Alejandro Vázquez Y también el de Guardia, que ya ha marcado Más goles que en las dos temporadas anteriores Es que Guardia ha marcado ya Más goles que en las temporadas anteriores, tío Increíble Increíble, tío Wow, impresionante, tío Está haciéndolo bien, no sé A ver si aguanta así toda la temporada, no, sería la hostia Y Alejandro Vázquez, tío Ha empezado también muy bien, ¿no? Doblete al Barça Creo que después en el partido de vuelta ha marcado otro gol Y ahora otro doblete al Sevilla Increíble, increíble, eh Estamos teniendo un comienzo con nuevos jugadores, ¿no? La primera temporada fue sin duda la temporada de Nacho La temporada anterior el protagonismo lo tuvieron Oscar Parre y Yuri Y ahora de momento parece que Vázquez y Guardia Oye, Guardia está ahí, tío Ha marcado ya más goles que en las temporadas anteriores Y igual después no marca más No lo sé Pero de momento ha empezado bien Parece que el protagonismo se va repartiendo, tío Se va repartiendo Y eso para elegir al jugador de leyenda para el año que viene Va a ser interesante, tío Oferta por Nacho 118 millones de euros El Manchester United Vale, pues Pues está bien, creo que es la oferta más alta Efectivamente es la oferta más alta por un jugador del equipo Hay que decir Que las otras ofertas son por un medio centro defensivo Un lateral, dos centrales Y yo que ser portero Es hasta cierto punto comprensible que la oferta más alta sea por un extremo La verdad Pero bueno, no hay que quitarle méritos Es la oferta más alta Hasta ahora recibida por el equipo Vamos a seguir avanzando desde aquí, ¿vale? Para ver si llega alguna oferta más Porque hemos visto que en este mercado, pues oye Han llegado algunas ofertas Pocas, pero Algunas han llegado Bueno, aquí vemos la convocatoria de la selección con Martín Pastor ¿Martín Pastor? Si estaba lesionado Si Martín Pastor estaba lesionado, tío No lo he quitado No lo he quitado Pero es que tampoco me ha llegado el aviso ese de la convocatoria Bueno, ni idea Bueno, vamos a ver quién más está convocado con la selección Vemos ahí a Bruno Orellana con Perú Y a Luca con Uruguay Y Mario Gagas con Argentina ¿En serio? Tío, yo estas convocatorias no las entiendo, tío Tenemos jugadores ahí de primerísimo nivel Y no van con la selección ¿Me puede explicar alguien por qué no van con la selección? ¿Por qué Oscar Parra con 89 de media no va con la selección, tío? No lo entiendo No lo entiendo, tío Y al igual que el otros muchos, eh Pero lo he nombrado a él porque es el jugador con más media, ¿no? En fin Vamos a seguir avanzando a ver si llega algo Hemos avanzado tres horas Han llegado muchísimas ofertas, como veis Hemos avanzado cuatro horas Han llegado muchísimas ofertas Con esto hemos avanzado la mitad de horas Y veis que siguen llegando Siguen llegando ofertas, eh No para esto, tío Es una locura ¿No va a llegar ninguna o qué? Parece que no Parece que no Pues bueno, hemos cerrado el mercado Con tres ofertas por jugadores que quería sacar Y después han llegado ofertas por jugadores del equipo Que evidentemente No iba a vender Oferta por Alex Cespón del Ajax Por 68 millones Yo no sé de dónde saca el Ajax 68 millones Ni de dónde saca el Aston Villa 92 millones Casi 93 Sinceramente no sé de dónde sacan el dinero estos equipos, eh A mí que alguien me lo explique Porque vaya Que el Aston Villa se vaya a gastar casi 100 millones En un jugador de mi equipo Me parece una locura Es que me parece una maldita locura Y no sé de dónde han sacado el dinero para eso Bueno Informe de filial Periodo de traspaso finalizado Y Eduardo Dalque quiere irse Pues no te vas a ir, crack No te vas a ir al menos el momento Veo que hay cambios en la valoración El Guardia ha subido Yuri también ha subido Y aquí creo que no veo ningún cambio más ¿Y a quién me ha subido? Pues no estoy seguro Igual sí Igual sí, no lo sé Vamos contra el Barça Justo antes del parón de septiembre Al que nos iremos con la selección Vamos allá Barça-Lorca Hemos ganado al Barça dos veces El Barça viene de perder tres partidos seguidos Y Nato marca minuto uno Marca Messi Vale, ya el Barça Deja de tomarme a cachondeo Ya juega Messi Ya juega Messi Que por lo menos es un avance Juega Rose también Que no sé si será titular No creo que está Jordi Alba Y el que no juega es Ter Stegen No sé por qué no juega Ter Stegen El Barça me está tomando a cachondeo Ha perdido los dos partidos de la Supercopa Ha perdido contra Girona En el primer partido de la Liga Y puede perder contra nosotros en el segundo Ahí está Oscar Parra Dándonos la primera victoria Fuera de la temporada No, no es la primera victoria Fuera de la temporada Sí en Liga Sí es la primera victoria Fuera En Liga Y la tercera victoria Consecutiva contra el Barça Le hemos ganado al Barça Tres partidos seguidos ¿En cuánto? En tres semanas En un mes Es que del cinco Bueno, del cinco al uno Un mes Pongamos un mes Bien ¿Vale? Bien Muy bien Muy correcto Por cierto Por cierto Que ya tenemos Ya tenemos rivales de Tapio Vamos a verlos Tío El Salke es el primero de ellos Nosotros partíamos con el cabeza de serie ¿Vale? Así que en principio no va a haber ningún equipo gordo Está el Salke Que podría ser del bombo dos O del bombo tres No creo que sea del cuatro Pues si hay gordo Es el Paris Saint Germain ¿Pero cómo está el Paris Saint Germain aquí? Vale O el juego este no está bien hecho Que es una posibilidad O el Paris Saint Germain No ha ganado la Liga Francesa Y ha quedado un segundo Pues no sé sinceramente Por qué opción optar No sé si optar por la opción De que el juego está mal hecho O por la opción De que el Paris Saint Germain No ha ganado su Liga Por cierto No sé si esto lo vimos en el anterior episodio Pero sí Nos ha tocado el Madrid En 16 agos de la Copa En 16 agos de la Copa Nos ha tocado el Madrid Y en el grupo de Champions Nos ha tocado el Paris Saint Germain Pues bien Bien Vamos a Vamos a tener Una primera parte de la temporada Bastante interesante Bastante Bastante interesante Mario Gaba recibe también una oferta 86.400.000 del Crystal Palace Antes era Aston Villa Ahora es Crystal Palace ¿Qué le pasa a los equipos de la Premier? Es una locura Sé que los equipos de la Premier Un equipo de mitad de tabla de la Premier Tiene mucho más presupuesto Que un equipo de mitad de tabla De cualquier otra liga europea Pero No está al punto de ofrecer Casi 100 millones Por Jugadores en mi equipo 92 antes Ahora 86 Me parece una exageración Tío Es que me parece Tío Demasiado Demasiado Exagerado Eh Claro Claro Esto yo ya lo sabía Lo de los jugadores Que tenía que cambiar Pero no sé por qué No me han puesto En ningún momento A cambiarlo Vale Martín Pastor No va a poder jugar Y hay que llevarse A otro jugador Con la selección Va a ser un atacante Y Pues está entre Deulofeo y Hugo Costa Sinceramente Me voy a quedar con Deulofeo Me voy a quedar con Deulofeo Porque estaba antes Guardia tirada banda Y ahora Ahora lo que hacemos Es que Guardia se queda como titular Y aquí en la suplente Quitamos a Guardia Y ponemos A Deulofeo Que es el jugador Que acabamos de convocar Vale Bueno Hemos tenido que quitar A Martín Pastor Sabéis que sale sonado de gravedad Va a estar bastante tiempo fuera Y ahora mismo El delantero De referencia del equipo Y de la selección Va a ser Guardia Es así tío Y oye De momento está respondiendo Es la primera vez Que podemos decir esto Pero sí Está respondiendo tío Quedan dos partidos Para cerrar la fase de clasificación Para La Eurocopa Si no me equivoco Problema Si es que lo podemos Llamar así Que tenemos que jugar Contra Dinamarca afuera Y si no ganamos a Dinamarca O bueno Mejor dicho Si perdemos contra Dinamarca No vamos a pasar primeros ¿Tiene esto algún tipo de desventaja? No lo sé No lo sé No tengo ni idea Pero si la tiene Nos la vamos a comer Fuera contra Dinamarca Penúltimo partido De la fase de clasificación Estamos ya clasificados La cosa es ¿Lo haremos como primeros? ¿O como segundos? Pues dependerá de este partido Principalmente Va a depender de este partido Completamente Porque Dinamarca Seguramente siguiente Le toca jugar fuera Pero aunque así No creo que ningún equipo Le moleste demasiado Si marcamos un gol Aunque sea después Para empatar Marca Pionesisto Marca Isco de penalti Vamos tío El empate es válido El empate El empate es bueno El empate es bueno El empate nos vale Y el empate seguramente Nos va a dejar primeros ¿Vale? No sé si había alguna Desventaja Por pasar como segundos Pero mejor pasar primeros ¿Vale? Eso es así Pues bueno España y Dinamarca Somos las elecciones Que pasamos de este grupo Mateo Maldonado Quiere marcharse Bueno Ahora es cuando empiezan Los juveniles Ahora es el cachondeo De los juveniles Mateo Maldonado 53 de media Te voy a echar Vale te voy a echar Te voy a echar Y a ver si así El resto aprende Y no se queja Porque como empiezan A quejarse todos Me voy a cabrear ¿Vale? Me voy a cabrear mucho Vale jugamos ahora Contra Rusia Vamos a ir con los suplentes Vamos a cerrar La fase de clasificación Y por cierto Vale Es que He entrado antes Y me he tenido que salir Pero bueno Hay cambios ya En la selección Lo voy a hacer ya Para el siguiente parón ¿Vale? Porque ya han jugado Carbojadillo Pero los laterales Titulares van a empezar A ser Ripple Y Ángel Martín Porque tienen más media ¿Vale? En caso de igualdad De media Voy a mantener Al jugador De la selección Pero en cuanto El jugador Lo supere El titular Será el jugador De nuestro equipo ¿Vale? Creo que se entiende Igual no lo compartís Pero Yo prefiero hacerlo así ¿Vale? Prefiero mantener La selección original Y ya está Bueno Espérate Porque estaba hablando Yo aquí De que ya iba a pasar Primero después Empatar con Dinamarca Pero no Es que nos toca Jugar fuera Contra Rusia Dinamarca juega Fuera contra Gales Nos vale con igualar El resultado De Dinamarca La cosa es ¿Igualaremos El resultado De Dinamarca? No lo sé Vamos a ir con El equipo titular No me fío ¿Vale? Los suplentes Somos nosotros Somos muy buenos Pero Vamos a ir con el equipo titular Además así Los jugadores del equipo Llegan descansados Al siguiente Partido Con nuestro equipo Con el Orca Ha marcado Saúl Ha marcado Saúl Y ese gol es importante Porque también ha marcado Gales Ha marcado Gareth Bale Y Bale ahora mismo Nos está dando el pase Bueno Nos lo está dando Saúl Eisco también No le vamos a quitar mérito Bien Pues 0-2 0-2 0-2 0-2 Vamos a ganar a Rusia Y vamos a pasar Como primeros Nos vamos a clasificar Para el mundial Ojo que Dinamarca Había remontado Ojo que Piones Sisto Madre mía Me ha marcado un gol a mí Ha hecho un doblete ahora Piones Sisto está Subidísimo Y Alejandro Vázquez Que sigue con su buen momento Saliendo de suplente Y marcando con la selección Tío Está increíble Y está Increíblemente bien Este jugador Clasifícate como manager Para el campeonato continental No Bueno Campeonato europeo Sí Campeonato Pensaba que era Algún general Para cualquier competición Continental Pero no era específico Para la Eurocopa Madre mía No tío No 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 Eso no tío Esto de pasar ya aquí Con el cocecito Con la música Tío ya Esto es pasarse Esto es una maldita locura Ya Estaba mirando aquí la Eurocopa Pero no hay Eurocopa Por cierto Aquí podemos ver Los grupos de la Champions Vale Y yo creo que ya con eso Vamos a mirar los grupos de la Champions Sin cerrarnos el episodio Vale No sé si este orden No sé si el orden Vale Son los bombos A los que pertenecen Los equipos Pero podría ser Podría ser Pero aquí no entiendo Que esté el Madrid En el bombo uno El Madrid no ha ganado la Liga Igual ha ganado la Champions Claro Igual ha ganado No ha ganado el Atlético de Madrid La Champions No sé por qué el Madrid Está aquí como cabeza de serie Está mal esto Vale Está mal esto A no ser que Marsella Haya ganado la Liga Pero no tiene sentido Creo que está bien Creo que está bien Creo que está bien Bien ordenado Pero entonces No tiene sentido Que el PSG esté en el bombo dos El Madrid en el bombo uno ¿Por qué? No lo entiendo No lo sé Tenemos aquí Liverpool Sporting Ajax Con el Atlético de Madrid Que es cabeza de serie Como debe ser Todos Ablaccio Es parte de Moscú y Celtic También encaja Que esté en ese orden Barça-Dormund-Porto-Geng Pues no encaja La verdad No entiendo por qué Barça y Madrid Por ejemplo Están como cabeza de serie Quizá Quizá lo ordena Es que no sé Quizá el juego lo ordena Por valoración de los equipos Y ya está Yo creo que el juego Los ordena por valoración de equipo Y por ejemplo Pues el PSG Pues será peor equipo Que Chelsea Que Tottenham Que City Bayern Barça-Madrid-Atlético Y nosotros Sinceramente no tengo ni idea Pero Lo vamos a dejar aquí Vale Nosotros con el PSG Tendremos que comérnoslo No sé si pasaremos primero De grupos en la Champions No es un drama Pasar segundos El Madrid ha ganado dos Champions Pasando segundo Y no ha pasado nada Ha pasado dos segundos Ha tenido que después Enfrentar a un primero Pero a partir de cuartos Todos son iguales Así que no habría ningún problema En ese sentido Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós